¡Ey! ¡Muy buenas las tengas todos mis tiendas! Estamos en un nuevo capítulo más de Legends de la Ocarina del Tiempo Donde nos vamos a meter rápidamente aquí porque me están Ataque, ataque estas pinches cosas castrosísimas Pero sí, estamos en un nuevo capítulo mitad de semana Casi casi fin de semana en el cual Vamos a ver si en este capítulo de casualidad Alcanzamos hasta allá dentro del templo Con Lick grande, o sea, tenemos que volver a ser chiquitos y tantas cosas Y me de mierda, tenemos que hacer Pero bueno, el tema de hoy es ese Ah, no sé qué era Vamos a ver qué dice esta vieja mamona A ver qué poder nos va a conceder ahora Pues nada, solo una rotación de... Una rotación 180, güey Hola, silencio, soy la granada de magia Te concederé un hechizo Recibelo ahora, güey Ahora sí Que lo reciba, que lo reciba Bueno, les hablé del capítulo... Pues sí, del capítulo anterior De que íbamos a hablar de algo en específico ¿Qué nos dio? Invoca y creará una poderosa barrera protectora Es una magia defensiva con C Ok, no Vamos a hablar de una propuesta que me pusieron por ahí Lo cual fue hace como dos putas semanas Que me... ¡A la virga! ¡Ah, su puta madre! No mames, aquí había un palillo enterrado Casi me lo entierro en el culo, güey No, pero sí No, pero sí Como me encanta decir No, pero sí Estábamos yo... No Haz de cuenta que en mi trabajo Paso un muchacho Vendiendo tamalitos Bien ricos los tamaluquis Bien ricos los tamaluquis, eh Súper ricos Pero bueno, él me dijo que me tenía una sorpresa Algo así O parecido, ¿no? ¡No! No lo apuntes, no lo apuntes Vámonos, 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 vámonos Bueno, algo parecidito a eso Que me van a llevar unas conferencias Yo pensaba que unas conferencias para aprender algo nuevo de... No sé Como cuando va en la universidad Van muchas conferencias malos de psicología A ver, aprender Pero yo pensaba que era algo así Pero ni madre, güey Estos güeyes como les encanta castrar, güey ¡Vámonos! Ah, ya tenemos moneditas Los cuales no vamos a ocupar Yo sé que hay un carcaj Más grande de... De flechas Pero yo lo... Yo lo suaj Pero yo lo suaj Güey, yo quiero moneditas Ay, bombitas también Listo, bombitas Vámonos a meternos Porque no me acuerdo que tenemos que hacer No sé si tenemos que meternos y salirnos O meternos a la verga y salirnos De nuevamente Pero sí, era... Hice un proyecto para ser socio De una... Marca Sí Marca de... ¿Quién es el que está vivo? Ese es el güey El que está vivo ¡No, vengas! Ay, güey ¡No, venga! Lo malo es que no cabemos por aquí, güey Necesitamos hacer link chiquitín Para poder irnos por ahí, güey Y también aquí que hay, güey Aquí que hay Dice el poder de no sé qué Tampoco podemos beber esa chingadera de cosa ¿Por qué? Porque necesitamos unos guantes más especiales, güey Vean Vean No podemos empujarla Pero sí La empresa O productos que venden de... 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 No sé Bueno, me dicen que era prohibido No sé qué hablar de esto Pero nada... ¿Cómo se llama? Productos de... De salud Como Herbalife Y todos estos Como paracetamol De los que te ofrecen en la... Cuando vas a la clínica A ver ¿Quién chingados nos llegó ahora? Ay, la chica La chica Pasado, presente, futuro Pasado, presente y futuro Ah no, ya me acuerdo cómo va la canción La espada maestra Es un barco con la que puedes navegar Por la corriente del río del tiempo El puerto para ese barco Está en el templo tiempo Restaurar coloso del desierto Y entrar al templo del espíritu Debes viajar atrás para el flujo tiempo Escucha este requiem del espíritu Esta melodía Conducirá a un chico al desierto Sí, ya me la sabemos Aunque está bien confuso Todo lo que nos dijo No es lo único que es acordarnos A, abajo, A Derecha, abajo, A Ok A ver Es A, abajo, A Derechueca, abajo, A Yo digo derechueca O izquierderechueca Ok, para que nada Este pinche hueco come niños Pinche pedófilo Hijo de puta Lárgate a chingar a tu madre, perro Chinga a tu madre, pero sí Fue un martes Que yo estuve ocupadísimo Todo el día Sí, en mi trabajo estuve ocupado Ese mismo día Y bueno, ya quedamos a las 6 A las 7 Y iba una muchacha Una amiga, creo que es ella Que está bien bonita Ay, aunque no tiene nada de culo Ni chichis, pobrecita Lo siento por ella Pero bueno Ya, desaparécete Sí, desaparécete Tú Ah, cabrón Ah, cabrón Oh, pequeños Oh, pequeños Muy buenas, vaquitas Ah, no, ya me estoy volviendo No, empieces a empujar tus mamadas A ver, ¿cómo es la canción del tiempo? Ya tenemos todas las canciones ¡Waaaaa! ¡Waaaaa! A ver, es arriba, derecho Espero acordármela A ver, apunta para abajo ¡Ah, sí! A la fucking primera Sí le eres genial Dale like Si te gustó este gran No, si la tenía la primera Dale like Y suscríbete, por favor Pero bueno Ya dejamos de mamadas Fui y era Los que ustedes son Los que son de Guadalajara Que creo que casi nadie me ve de Guadalajara Más que yo soy Zack Es por donde está Andares La gran plaza Andares O la... ¿Cómo se llama? O el estadio de Tecos O la... La universidad Más bien Ahí estaba Hay un hotel Holiday Creo que así se llama Y bueno Ahí fuimos Empezó a escuchar El primero Te dio unas pláticas De lo que Es que... ¿Qué... ¿Qué es importante? ¿O qué hay... ¿Qué cosas puedes hacer? Para que tu vida Sea mejor que... Ah... Ahora Sí, ya me acuerde Güey Fácilmente O sea Hay cosas específicas Para que tu vida Prospere muchísimo Y tengas millones Tengas una buena salud Una relación con tu familia Todo esto Es dependiendo de ciertas cosas Para que todo funcione A la perfección Es como los... Bueno Si quieren entenderle bien A lo que quiera hablar Sin que se compliquen En la puta vida Corre, corre, corre ¿Cómo se llama? Compran en el libro Que se llama Efecto compuesto De Darren Darwin Darren, no sé qué Pero se llama Efecto compuesto Lean ese libro Y les van a enseñar Muchísimas cositas Pero demasiadas cosas Yo no sé Cómo me la voy a vivir aquí Güey Yo no sé Ah, no, 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 no Yo no sé Por qué tengo el ojo De la verdad Si tengo mi Superulta Boomerang Apatipóricamente ¡Ah, no, vámonos! ¡Vámonos! Ah, aquí está esta vieja No Te había visto antes, chico ¿Qué deseas hacer? Ver el templo Busca a los sabios En verdad nada Eres solo un niño El templo no es lugar para niños ¡Me dejes de her, hija puta! No te había visto antes Otámez con los pinche diálogos Un sabio no conozco a nadie aquí Oh, que la verga Pues hay que apretarle Que no queremos nada Pinche vieja mamona ¡No! Fuck Aunque nos va a pedir Que vayamos Y que consigamos Y no sé qué En verdad nada No tienes nada que hacer ¡Qué suerte! ¿Puedes hacerme un favor? No, mami No chingas a tu madre, güey Espera Quiero preguntarte algo No pareces uno de los esbirros ganadores No lo eres, ¿verdad? No Odio a ganador Tienes agallas Creo que me gustas Uy, le gusto Antes que nada Me presentaré Yo soy Navaru De los garudos Soy una ladrona solitaria Pero no te equivoques ¿Ok? Aunque ambos somos ladrones Soy completamente diferente A ganador Con sus seguidores Roba a mujeres y niños E incluso mata La gente normal Uy, que normal es la gente Aquí, güey Súper normal, güey Un niño como tú Deberías saberlo Para la raza Gerudo Solo son solamente Mujeres Solo nace un hombre Cada 100 años Aunque nuestra leyenda Dice que el único macho Gerudo debe convertirse En el rey de Las Gerudo Es diabólico Por cierto ¿Cómo te llamas tú? Siler Nalgas ¿Qué nombre más raro, no? Bueno Aún así Quiero pedirte un favor ¿Podrías pasar por este Pequeño agujero Y coger el tesoro? Claro El tesoro son los guantes Planteados con ellos Pues Tirar y empujar De cosas pesadas Fácilmente No, 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 no Chico No se te pase por la cabeza Quedarte con ese tesoro Ok Los guantes plateados No le valen A un niño pequeño Como tú Aunque lo intentaras Anda Sea un buen chico Y a veces Están usando el templo Del espíritu Para ello Solo con los guantes Llegaré a la profundidad Del templo Una vez allí Robaré a todos Los tesoros Que vea Y desbaratere Sus planes ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Yes I do Que estamos perdiendo Mucho tiempo Tú y yo Daremos una sorpresa Ganador Y a sus secuaces ¿Verdad? Sí, pero si te quitas A la chingada Puedo seguir Muchísimas gracias Hija de la chingada Pero bueno Son productos que se llama La empresa se llama Usana ¿Escucharon bien? Usana Porque a mí se me olvida Muchas veces A mí últimamente Se me ha olvidado Cómo se llama Te vi Hola Que te vaya bien Oh, tú ven para acá Vámonos a derrotar Los dos de arriba Porque si no Nos van a Ay, hijo de tu puta A ver cómo me caga Cómo me caga esto ¡Ah! 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 No mal es que no le puedo apuntar Wey Estoy tan concentrado No le daño Ni madre Wey No le daño Ay, Dios mío No me digas Que voy a necesitar Estas cositas Ay, qué pendejo Vámonos Que la atiné Pero necesito Cuando esté activo A huevo A huevo A huevo No, 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 no Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, lárgate La chingada Y no nos dejan Ay, qué chingado Me estoy tragando Todo el día Esto, wey Bueno Total Se llama Usana la empresa Lo cual Distribuye Productos de medicina Los cuales Según sus tablas De los que nos mostró El apetepórico ¿Qué llama el doctorcito? Mierda Eh, nos enseñó Una tabla que Usana Está en el 90% Baja arriba De todas las empresas Que están En Combinación con ella Bueno, de las que Ay, cabrón ¿Y cómo quiere que haga aquí o qué? ¿Qué magia quieres que haga o qué? ¿Me abres, por favor? Creo que es primero del otro lado, wey Si no, mal bien me equivoco ni recuerdo A ver, boh Bueno No me equivoqué, pero Es que no, no No quiere apuntar Ah, pinche lín chiquitín Ah Me partió la madre No Ven para acá Vámonos Vámonos No, huevo Huevo, huevo, huevo Dale, dale, vente Dale, dale, dale Dale todo el power No mames Pues a las cuantas se muere No, no, no A huevo A huevo, a huevo, a huevo Ya era hora Ya era hora Ya era hora Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Déjame atinarle mejor a esta cosa A huevo Es que yo soy genial, wey Vámonos Vámonos Hijo de puta Hijo de puta Eres que es un hijo de puta Bueno, la empresa Que les acabo de decir Que se llama Usana Hijo de su puta madre Me caga porque no puedo apuntar a la primera Era porque se mueve el cabrón Y no se cayó, de No, no, mami, wey Hijo de puta No alcanzé a esquivarlo Vamos Ah, hijo de puta A esos me están llevando más tiempo De lo indebido, eh No deberá de darme todo este tiempo Y toda esta puta lata Estos cabrones Ay, wey Ay, wey Qué buena esquivada de ahí, eh Vámonos Vámonos Hijo de puta No mames Se está poniendo y tornando más difícil las cosas Pichy capítulo Nada más derrotando a un puto jefe Hijo de puta Solo por la culpa de un cabrón Que está ahí estorbando Ah, hijo de puta Hijo de puta No pensaba que nos iba a dificultar más cosas Solo por andar hablando de otras cosas Me desconcentro a veces muchísimo Ven, hijo de tu puta madre Vámonos No, 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 no Pinchilin No seas mamón No, wey A las cuantas se muere Qué hijo de puta No mames, wey Y luego este cabrón A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, cabrón A ver, ya Ya, 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 ya Ah, puta madre, wey No Mames Tanto pinche pedo Por un hijo de puta Solo por un hijo de puta Me costó una puta vida Y yo pa' qué Que era el pinche escudo de mierda Que me cago en todos Sus puta madre, cabrón Ay Ay, no No puede ser No puede ser No puede ser No, ¿por qué aquí? ¿Por qué, señor, aquí? ¿Por qué? ¿Aquí qué es activa? ¿Qué es activa? Qué hijo de puta eres, eh Qué hijo de puta eres Qué hijo de puta eres Lo malo es que este, wey Si no lo podemos derrotar tan fácil No Según yo, no se derrota Si este, wey Ay, wey Ay, qué bueno que cruzamos, eh Qué GG Ven, hijo de tu puta madre No seas cobarde No, es que no nos derrotamos así A ver Déjame ver Con esta cosa Porque YOLO Ustedes saben YOLO, ¿no? YOLO Sí, para el siguiente capítulo Segundo Seguramente lo acabamos, wey Ay, sí lo matamos Qué fácil Creo que Había aquí una estrategia O algo Más fácil Qué hacer estas cosas Pero bueno Tantiquiera ya lo matamos, wey Ay, todo por Desconcentrarme Pasa estas mamadas, wey Corre, 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 corre A huevo La alcancé a agarrar Vámonos Ahora sí, ya, wey Ya, fuera de mamadas Ahora Sí Ay, no me chingues Estas cosas Espero que no me agarren Las putas mamás estas, wey Que es lo más castroso Que me puede suceder En toda la Sería ya Triste No, 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 no A ver, ven Hijo de tu puta madre No, mame Lo único que me Es que hasta de todo el juego Es lo único que me castra Ay, eso Esta cosita Es lo único que me castra Es porque es tan castrosa A ver, ¿dónde está? Huevos Puto Vámonos A huevo A huevo A huevo Ya está saliendo todo bien Todo correcto Ay, lo agarró Y lo agarró Y lo agarró Y lo agarró Y ahora, ¿qué? Ah, aquí está Ah, yo pensaba ¿Qué? Ah, puta madre Pues cuántas hay, wey Pero sí Nos hizo socio Pero para ser socio De ahí Necesitan Nada más Y nada menos Que Un apetepórico Y suculento ¿Cuánto creen que ustedes creen? Les voy a hacer una cifra Trece mil Bolas Necesita Para poder Entrar A esa Pinche Empresa ¿Sí? Pero Ya siendo socio Con 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 cinco mil Con los trece mil Te dan trece mil De producto Y ya eres socio Porque te ganas Quinientos puntos Ahí Empiezas a invitar gente Y a unita Tu red A unita Tu red Ganas otros Quinientos puntos Y esos quinientos puntos Se dividen Y se convierten En cien Dolares Ah no Sí Sí en cien dólares Poco a poquito Así va aumentando Hasta llegar a la gran cifra Es que es por Ahí por Por niveles Tú eres Rubí Diamante Oro Y todo eso Ya los de oro Ganan cada Semana Mil Fucking dólares Cada semana Mil fucking dólares Ay wey No mames Se me hace tan Mil dólares Cada semana Imagínense La despreocupación Que se pueden Dejar de dar Solo Por dejar Nomás Solo por eso Wey Ay dios mío No me digas Que es esta zona Que zona Mi cabeza Vámonos Vámonos Este lo agarro Ya cuando esté Arribita Aquí si no me equivoco Creo que tengo que Destruir unas cosas Con La mamada Ese del Ay como se me Esta cosa Wey De las bombitas Estas Las otras Bombitas Wey Las que ya se nos sirven De algo Wey ¿Por qué no lo derroto Con esta Yo no entiendo Otra A veces Mi vida No entiendo A veces Mi vida A ver A ver Si Necesitamos Que eso Le dé luz Y esto ¿Para qué sirve? No Ah Un cofre Acá está Aquí hay veces Cofres Es que no tenemos Un mapa Para que nos indique Dónde están Las fucking Cosas Si pero Nada más Y nada menos Que necesitamos Las otras Van Chingadas Bombas O sea 13 mil Ya eres socio La ventaja Es que si vende Si vende Los 13 mil De producto Pues te recuperas Hijo de tu puta madre Tenías que ir Por otro puto lado Y acá está El otro cofre Ya no me acordaba Que había otro cofre Espero que sean bombas De las que necesitamos Ah huevo Ay no mames Wey GG GG Pero si Ya después de un tiempo Te dejas de preocupar Porque siempre Siempre Estás ganando La La cifla Que te indican Siempre No baja No baja Nunca va a bajar Porque sigue Y sigue Y sigue Adiós Que te vaya bien Yo ya no quiero saber Nada de ti Yo ya no quiero saber Nada de nada Y ni siquiera Me voy a bajar Yo me voy a ir Directo al desmadre Puta madre No es cierto Les mentí Wey Aunque ya casi Ya son los 20 minutos Aún así Vamos a seguirle Porque La neta Yo ya quiero acabar Esta parte La neta Yo quiero acabar Esta parte De niño chiquitín De link chiquitín Y de irme Directamente Ya cuando sea Grandecito Bueno Vamos a derrotar A la puta Esta cosa Que Bueno mis niños Vamos a seguirle En el siguiente capítulo Ya me acordé Que aquí es otra Pinche traba Y ahora sí No mames Son como otras Y creo que otras dos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Mitad de semana Si eres nuevo en el canal Espero Y te suscribes A este Apeteco Canal Y que me apoyes En compartir los videos Con todos tus amigos Para crecer esta gran comunidad Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Y hermoso Miércoles Adiós Adiós Adiós